Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Hoy les traigo una sorpresa muy linda. Tenemos de nuevo a Loli Curto con nosotros, aquí enseñándonos un poco más de cocina, cocinando plantas salvajes comestibles. Entonces vamos a darle la bienvenida desde Barcelona. Hola Loli, ¿cómo estás? Hola, hola a todo el mundo. Hola Silvia, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Muy contenta de que estés aquí. Desde tu Argentina, desde tu Argentina querida. Verdad, verdad. De mi Buenos Aires querido. Bueno, no Buenos Aires. O sea, estoy en Córdoba por ahora. Querido. Así que, pero seguimos juntas, por más que esté un poquito más lejos. Entonces, Loli. Exacto, a las distancias no nos prepara. Entonces, hoy nos traes otro ejemplo de cómo cocinar, cómo preparar una planta salvaje, pero antes yo quería preguntarte algo, algo que mucha gente pregunta. ¿Qué problema hay con que yo arranque la planta y me la coma? ¿Por qué necesito tanto cocinar, tanto aprender a prepararlas? ¿Nos puedes explicar? Sí, mira, básicamente es que las plantas crudas no son digeribles y asimilables por el estómago humano. No lo son. Entonces, las propiedades que tienen, al comerlas crudas, desaparecen. O sea, no las vamos a poder absorber esas propiedades. Por esa razón, pues estamos aquí intentando enseñar esta cocina medicinal de plantas silvestres comestibles para que entendamos cómo preparar y cómo conseguir que esos nutrientes, que son nuestro objetivo, pasen a nuestro organismo y lleguen al punto donde queremos que llegue. Porque es muy fácil, al comerlas pasan al estómago, pero ahí se destruyen. Porque al no haber sido preparadas adecuadamente, a través del proceso de la digestión, se pierden esos nutrientes. Entonces, vamos a enseñar en la cocina medicinal, en esta ocasión y muchas más que queremos hacer, cómo conseguir que los nutrientes permanezcan y no solo eso, sino que se vayan procesando a lo largo de toda la ruta metabólica y vayan llegando a nuestros órganos, a nuestra sangre y vayan produciendo los efectos que deseamos. Esa es la razón. Perfecto. ¿De qué planta o de qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué nos vas a enseñar a cocinar? Bueno, hoy os he traído un fruto salvaje, es una planta salvaje, es un árbol salvaje que no se planta, habitualmente crece espontáneo en los bosques del norte de España, básicamente. Y esta planta es el castaño, os he traído el fruto del castaño, son estas castañas que supongo que en América también se conocen. Y bueno, voy a hablaros de las castañas y de sus propiedades y de cómo prepararlas para obtener el máximo de beneficios posible. Bueno, me parece fantástico porque me encantan las castañas y también me hacen acordar del lugar tan maravilloso donde viví en Cataluña, donde se hacía la castañada. Exactamente. Aunque no estés aquí, pero estos días es lo que se ha hecho aquí y sabía que te gustaría recordarlo. Bueno, pues la castaña pertenece a un árbol que se llama castanea sátiva, de una familia de árboles que son muy variados, no solo son las castañas. Y quería contaros un poquito de historia que creo que os interesará a todos, incluso a ti también, Silvia, decir que antes de que llegara el descubrimiento de América, lo que se conoce como el descubrimiento de América en Europa y toda esta zona, pues los alimentos que consumían los humanos y los animales para sobrevivir la subsistencia todo el invierno era la castaña. O sea, que tiene una serie de nutrientes que permite, en casos de escasez de alimentos, de hambruna y demás, permite mantener el organismo en perfectas condiciones, porque no solo tiene los nutrientes adecuados, sino que además, para las épocas de frío, como es un alimento, un producto de otoño, pues aporta calor al organismo. Entonces, de hecho, quiero recordaros también, y os he traído para mostraros, que la hermana gemela de la castaña es la bellota, que quizá en algunos países no conozcáis la castaña, pero sí conocéis la bellota. Y sabemos que con esta bellota se engorda y pasan todo el invierno algunos animales, concretamente los cerdos, que el ser humano tiene un sistema digestivo muy similar al de los cerdos. Eso quiere decir que estos alimentos, que son tan maravillosos para los cerdos, también no son para el ser humano. Pero cuando se descubrió América, con ello llegó la patata y el maíz. Y entonces dejamos de utilizar estos alimentos, o sea, estas castañas o estas bellotas, dejamos de utilizarlas tanto para los humanos. La castaña, en lugares como aquí en Cataluña, se sigue utilizando muchísimo, pero hay otras zonas de España que quizá apenas se utilice. En las épocas de las que estoy hablando, anterior al descubrimiento, toda Europa consumía estos alimentos, tanto la castaña como la bellota, la consumía para todo. O sea, no solo para sobrevivir, sino también para estar en plena forma, para personas que estaban excesivamente delgadas. O sea, esta es un poco la historia de la castaña. Porque tiene un contenido muy alto en carbohidratos complejos que ayudan a mantener la glucemia. O sea, muchas personas que no se pueden permitir abusar de carbohidratos, de alimentos con mucho carbohidrato, la castaña tiene mucho carbohidrato, pero es un carbohidrato complejo que además está muy complementado por los minerales y las fibras que lleva y ayuda muchísimo a mantener los niveles de glucosa. O sea, esto para las personas que creen que no se pueden permitir los carbohidratos, que sepan que este sí. Y después, eso, como permite que la glucosa se mantenga en estados, digamos, estables, pues eso hace que la persona que se alimenta con castañas, sea una hora del día o sea como complemento, permanece la sensación de saciedad. Esto es súper importante. Es como si lo comiéramos como plato único, por ejemplo, dices, para comer unas castañas, suficiente, porque vas a estar todo el día hasta la noche, hasta la hora de la cena, saciado. Y bueno, también quería comentar algo de la medicina tradicional china, porque en la medicina tradicional china también se considera una planta medicinal y decir como introducción que la medicina tradicional china es un sistema de medicina práctico, holístico, que tiene unos métodos propios de diagnóstico y de tratamiento y una filosofía propia. Entonces, el principio básico de esta medicina es que todo está interrelacionado y en constante movimiento y cambio. Y el organismo humano se considera una copia, en pequeño, una miniatura del universo. Y la salud, una forma de definirlo, la salud es el equilibrio entre las fuerzas opuestas de la naturaleza, yin y yang, que son frío y calor, y otras muchas cosas, pero aquí nos interesa el frío y el calor. Y la enfermedad es una alteración de ese equilibrio, o sea, el equilibrio entre el frío y el calor es la salud, y el desequilibrio entre el frío y el calor es la enfermedad. Y eso produce una alteración del flujo de energía que recorre por nuestro cuerpo a través de todos los canales. Y en Oriente, en la medicina china, se dice que la castaña ayuda a controlar la sangre, es el nombre que tiene, o sea, el nombre que tiene, el significado es ayuda a controlar la sangre. Esto hace que, o convierte este alimento en ideal para todo lo que tiene que ver con la circulación de la sangre, los pequeños capilares que a veces tenemos que no nos circula bien, nos revientan, las varices, o sea, es un alimento perfecto para todos estos problemas. Y el nombre en la medicina china, que es Li Xi, significa dulce y caliente. ¿Por qué nos interesa mucho? ¿Por qué os he traído esta propuesta? Porque ahora, en otoño, necesitamos dulce para tonificar todos los órganos antes de que llegue el invierno, que puedan estar tonificados, para que puedan funcionar correctamente. Entonces, los alimentos dulces nos hacen mucha falta, y la castaña es dulce y caliente nos interesa muchísimo porque ahora es la época del año en que empezamos con el frío y necesitamos alimentos calientes. Entonces, la castaña es caliente. Esta es una de las razones por la que nuestros antepasados la consumían todo el invierno porque produce calor y las personas mantienen el organismo caliente. Esto es muy importante. Y después, bueno, decir así a grandes rasgos que tiene un contenido muy apreciable en fósforo, en calcio, en magnesio, en hierro, en sodio, en potasio y algunas vitaminas como la vitamina C, que también es importante que sepamos que cuando las cocinamos la vitamina C se pierde. Y tiene la vitamina E, que es la vitamina que necesitamos en la musculatura para hacer el ejercicio, y la vitamina B3 y la B6, que son los omegas. Entonces, bueno, que sepamos que es un alimento muy, muy completo. Por eso es que con una comida puede ser suficiente. Si vamos a la montaña, nos podemos llevar esto y vamos a estar perfectamente. Tiene una gran cantidad de ácidos grasos y todo esto es lo que hace que se mantengan los niveles de glucosa en sangre. ¿Cómo consumirlas? ¿No tienes ninguna pregunta, Silvia? Sí, tengo una pregunta, Loli. Para los que están, como yo ahora, en el hemisferio sur, que empieza el calor, o sea, todavía no hace mucho calor, pero ¿qué dirías? ¿Que conviene consumirlo también? Sí, sí, porque es importante que entendamos que el calor en el organismo tiene que estar siempre. Por eso, en la medicina tradicional china, ellos beben el agua caliente en todo el año. Nunca beben agua fría, agua de la nevera, nunca, porque eso aporta demasiado frío al organismo y el frío en el organismo hace que los órganos no trabajen correctamente, que disminuyan las funciones digestivas y una serie de funciones de nuestro organismo. Entonces, y tú sabes muy bien, Silvia, por la cultura árabe, que ellos toman el té caliente en verano. Esta es una tradición muy antigua y muy adecuada y totalmente científica para que el organismo no sufra ese enfriamiento tan grande que reducirá el funcionamiento de los órganos y hará más, creará más distancia con el calor. Entonces, tomar cosas calientes, productos y alimentos calientes, en momentos en que hace calor, es correcto porque te ayuda a mantener la temperatura. Y bueno, también quería añadir que la castaña también tiene algunos, si la consumimos cruda, yo no la recomiendo nunca consumirla cruda porque tiene muchos taninos y que son compuestos polifenólicos que están en muchísimas plantas y es un mecanismo de defensa que ellas tienen contra los animales herbívoros y contra muchos patógenos, parásitos que las pueden afectar. Y eso hace que no sean adecuadas para las personas que tengan problemas renales o problemas hepáticos porque a esas personas no les conviene. Quería mostrar que las castañas tienen este protector para que entendamos que la planta se protege. Este protector de pinchos es la funda donde viene metida la castaña. Entonces, hasta que no está madura, no se abre, ella sola, cuando llega al punto de maduración, se abre. Si veis, os he traído alguna, las he traído del bosque, que está cerrada completamente. Entonces, tiene unos pinchos que ningún animal se la podría comer. Y la que está abierta, ya la castaña salió. Entonces, con esto pretendo mostraros que las plantas, los vegetales, se protegen y crean sustancias. Y dentro, para que los animales no se las coman, tienen estos polifenoles, estos taninos, que son muy tóxicos. Entonces, nunca, yo no las recomiendo consumir crudas. ¿Cómo más se podrían consumir? Pues secas. Os he traído esta castaña, que es muy típica, aquí en España, se llaman pilongas, que es la misma castaña, esta, se le abre la piel y luego tiene una piel muy fina, que se ponen en remojo 12 horas, la piel fina sale muy fácil y se dejan secar. A veces se secan un poco, se pasan por el humo del fuego de leña para que se conserven y también ningún microorganismo las ataque. Pero si no las queremos pasar por el fuego de leña, las dejamos secar unos cuantos días al exterior, al sol, que no se nos mojen y cuando ya están bien secas, pues lo que hacemos es meterlas en un recipiente de cristal y las tenemos para todo el año. Cuando las vamos a usar, es la forma mejor de conservarlas, porque así, con la cáscara, no se conservan, se estropean. Entonces, cuando las vamos a usar, estas secas, es ponerlas en remojo 12 horas y luego cocenarlas, igual como cuando las cocinamos, la que viene con cáscara, que ahora os lo explico. Entonces, esta es otra de las opciones que tenemos si queremos guardarlas y tenerlas para todo el año, porque queremos, como decías tú, Silvia, consumirlas en cualquier época del año que estaría correcto. ¿Qué más? Hay una pregunta, Loli. Una pregunta. Yo sé que tú siempre enseñas que no conviene comer alimentos que no son de nuestra época del año. Entonces, si yo estoy ahora en Sudamérica que no están saliendo castañas en los árboles, entonces, ¿me conviene de todas formas ingerirlo? Es una buena pregunta. Si no están saliendo castañas en los árboles, es que no te convienen, pero lo que yo quería explicaros, bueno, respondiéndote a ti, Silvia, sería que no es que pueden convenir porque tú puedes haber abusado de frutas, que no es tu caso, pero lo pongo como ejemplo, de frutas o de ensaladas o de alimentos crudos. Si tú has abusado de eso, te conviene muchísimo las castañas, aunque sea en verano. Y el hecho de que no las tengas ahí es normal, porque la naturaleza te da alimentos para refrescarte, no para calentarte, en verano. Eso es lo normal. Pero si tú te las llevas contigo o las consigues, te va a ayudar porque la humedad que acumulaste, el frío que acumulaste consumiendo alimentos excesivamente fríos o que producen frío, lo vas a poder contrarrestar con las castañas. Si es que las consigues. Otra cosa es que si la naturaleza no te las da, es porque no las tienes que comer, pero es que esa ley nosotros la transgredimos. Porque si nosotros hubiéramos comido durante todo el año solo lo que tenemos al lado, estaríamos muy equilibrados, pero no es el caso. Porque hemos ido a los restaurantes, hemos comido frutas, hemos comido pan, hemos comido muchas otras cosas que nos han producido flema, humedad, y entonces puede ser que necesitemos las castañas como medicina. Esta es la clave de la cocina medicinal por la que yo estoy aquí para explicaros este tipo de cosas. Porque al no haberlas significa que no las necesitamos. Sería correcto si hubiéramos seguido todo el ciclo y solo hubiéramos consumido los alimentos de la zona. Pero teóricamente y en la realidad solemos consumir muchos otros alimentos que vienen, como es el caso de las frutas que ahora mismo aquí las estamos consumiendo y vienen del trópico y vienen de Centroamérica. Entonces, esta es la clave. Uno tiene que entender esto que tú acabas de decir, Silvia, que deberíamos integrarnos en nuestro entorno, pero como no lo estamos haciendo al 100% y podemos haber comido cosas que nos han alterado, pues si lo podemos equilibrar y curarnos con unas castañas que las hemos traído de España o de donde sea, pues estaría correcto. Muchas gracias por la explicación, Lolin. Es muy importante lo que dices, así que que lo tenga en cuenta toda la audiencia. Bueno, la otra forma como se consumen aquí en Cataluña y en España es asadas, porque en esta época del año, como he dicho, ya empieza el frío, ya las familias encienden el fuego en las casas y entonces asarlas al fuego con una sartén que viene agujereada es lo normal, incluso las que se compran en la calle que esta semana todavía se están vendiendo en las calles de toda Cataluña, pues esas están hechas con el fuego de leña y eso también es correcto, es una forma de cocción que está bien y que si lo hacéis en vuestras casas las dejéis que se cuezan bien y son muy ricas y están perfectas. Pero no es correcto, voy a decir las formas en que la castaña no es correcta. No es correcta las almibaradas que se venden en botes con almíbar porque eso tiene muchísimo azúcar añadido, no es correcto el marrón glacé que es una castaña acaramelada con una textura de caramelo alrededor, o sea, no son correctas, no es correcta la mermelada de castaña porque lleva mucho azúcar también, entonces esas mezclas ya no es medicinal, eso ya no nos conviene, pero mientras no salgamos de las cocciones sencillas que estamos hablando, pues entonces nos ayuda mucho. Yo hoy os he traído aquí que lo he estado cocinando una crema de castaña porque se necesita una hora y bueno, la he estado cocinando antes de empezar para no perder tiempo en eso y quiero deciros cómo se prepara, se prepara con harina de castaña, sabéis que yo no recomiendo nunca las harinas, pero esto está molido hace una semana nada más, ¿vale? Entonces cuando la harina está recién molida se puede consumir, no se puede consumir las harinas con glútenes y no se pueden consumir las harinas que ya vienen oxidadas porque llevan mucho tiempo envasadas y sobre todo no se pueden consumir las harinas donde se ha separado la fibra del carbohidrato, de la proteína, eso tampoco, pero esto es una castaña pasada por la máquina convertida en harina hace justo una semana, entonces estas harinas cuando son frescas están perfectas para consumirlas y eso es lo que os he preparado hoy, os he preparado aquí en el fuego una crema espero que la podáis ver, ahora la voy a pasar a un cuenco que os he traído, voy a coger uno transparente porque así se ve mejor y esta crema se puede hacer más espesa o más líquida, yo ayer me la hice más líquida porque me apetecía comerla como si fuera un chocolate caliente, uy, eso se ve delicioso, solo es castaña y agua, nada más, no lleva absolutamente, o sea, esta harina la ponéis el agua a hervir aquí, cogéis la harina la cantidad, la diluís un poco, la añadís y luego tenéis que ir removiendo y esperar que cueza durante una hora aproximada, tres cuartos, cuarenta minutos, más o menos, ¿vale? A esta crema le podemos añadir canela que es nada, poquito, suficiente, y ¿qué más se puede hacer con esta crema? Bueno, pues con esta crema si la hacemos tipo, como decía, leche, chocolate caliente con diferentes fluidos, podemos hacer una crema de calabaza, ya os la traigo cortada así en dados para que veáis y esta crema está que se funde, o sea, no la he fundido para que veáis pero cogéis un tenedor y lo podéis fundir con mucha facilidad, y se le puede mezclar un poco de la crema de castañas, o sea, que una crema de calabaza y castaña es correcta, voy a robar un poco de aquí, es correcta para esta época del año, es un dulce, un postre muy agradable, se ha puesto muy poquito para que se vea... que bien lo que has hecho ahora porque yo estaba pensando que la gente va a decir que le falta lo dulce si no tiene azúcar y ahora... es dulce, claro, y ahora le agregas con eso, con la calabaza le agregaste el dulce, así que debe ser una delicia. A esta calabaza le puse anís verde que es lo que hace que le damos a los niños para los cólicos lo que hace digerir. Entonces, este anís que son estos granitos voy a poner ahí un poco así se ve mejor este anís lo puse al cocinar la calabaza entonces cuando coméis esta crema está buenísima de dulce con ese sabor anisado queda perfecta. Vale, pero todavía hay más, Silvia. he traído tu querido y maravilloso panellet. Esta crema si la hacemos más espesa más es como lo que se hace una bola y se reboza en almendra o en piñón ya es el panellet. Uy, Loli, yo sé que tú estás tratando de que yo vuelva a Cataluña y me estás tentando mucho. Lo estoy tratando pero no lo he conseguido lo suficiente porque no encontré un panellet de piñones. Si no, seguro que lo consigo y yo creo que más o menos ya está. ¿Qué quería comentar? Si queréis, me olvidé de traer, os quería enseñar, pero ya lo he mostrado otras veces, la melaza de arroz o de cebada. Si alguien, un niño o alguna persona de la casa que no quiere hacer cocina medicinal, lo quiere más dulce, le ponéis un poquito de melaza de cebada o de melaza de arroz, un poquito y es un dulce que si no tenéis diabetes ni nada de todo eso, no va a alterar vuestro organismo ni vuestros niveles de glucosa. Con lo cual, también esta crema de calabaza que os mostré se puede hacer con boniato también y el panellet, de hecho, los panellets se hacen con castaña y calabaza, castaña y boniato, castaña y harina de almendras. Un segundito, Loli, para la gente que no está en España, el boniato es la batata o patata dulce, ¿ok? Se llama hipomea batata que es una patata roja de este color. Fantástico, guau. No la traje tampoco, pero... Qué maravilla lo que has hecho porque de tan simple que es una castaña con tan poco proceso se llega a una cosa que parece de chef y que me da ganas de tomarme un avión y probarlo. Te lo guardo, te lo guardo, Silvia, si bien. Bueno, ¿os ha quedado más o menos claro? Y no sé, esto es básicamente lo que tenía para hoy, para vosotros. Bueno, Loli, fue maravilloso con esto que nos trajiste yo creo que es un ejemplo excelente de cómo se puede hacer un pequeño proceso para transformar una planta salvaje en una delicia culinaria. Y se podría hacer con las bellotas, las pongo aquí de nuevo porque no hay que despreciarlas, a mí me parecen riquísimas, entonces, perdón, porque como no tengo experiencia con las cámaras, no sé si lo puse en el lugar adecuado. Las bellotas, quería abrir una, son igual que las castañas, incluso a veces son más sabrosas de sabor, o sea, que veáis cómo son, son igual y el sabor de las bellotas es delicioso también, o sea que si no tenéis castañas y tenéis bellotas es lo mismo, podéis hacer los mismos platos todo igual. Bueno Loli, yo creo que no ha quedado nadie en la audiencia que no tenga ganas de aprender más de lo que tú enseñas en cocina porque primero es medicinal, segundo, que es delicioso, o sea, ¿qué más puede uno pedir? Exactamente, ¿qué más podemos pedir a la madre naturaleza que nos da gratuitamente todo? Y nos da Loli también, entonces, bueno, de nuevo, recordarles, abajo en la descripción del video tienen para registrarse al webinar en vivo, en directo con Loli, conmigo, molestando como siempre, donde nos va a enseñar muchas más recetas de cocina como esto, de todas las plantas que están ahí creciendo en naturalezas salvajes que ni siquiera tenemos que plantar nosotros y tienen un nivel nutritivo mucho más alto que lo que compramos en el supermercado porque no han sido manipuladas, no son rociadas con ninguna fumigación, o sea, que son tal como tienen que estar, como las hizo Dios. Entonces, no se olviden de registrarse porque los cupos son limitados, porque hay un límite de gente que puede entrar en una transmisión en vivo y si por casualidad no les viene bien la hora, no se preocupen porque les enviamos la grabación y un texto en PDF con todas las recetas, con imágenes, con todo, así que les recomiendo, los esperamos, Loli y yo, el día 4 de diciembre a las 5 de la tarde, hora Madrid, que cada uno se fije de acuerdo a su país cuando es la hora en su zona. Entonces, Loli, me dio hambre pero ahora tengo un problema porque no tengo castañas aquí. En cuanto te vayas, Silvia, me voy a comer esto, o sea que yo sé que te va a dar envidia. Sin duda, sin duda. Bueno, entonces, Loli, millones de gracias por estar aquí y bueno, le pido al público que comente qué le pareció esta receta. Entonces, un abrazo enorme para ti. Yo también os agradezco mucho a todos, a ti sobre todo, Silvia, muchas gracias y un abrazo muy grande y nos vemos el día 4. Exacto, nos vemos todos el día 4. Un abrazo a todos. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.